15 menos 10 segundos Ingresar código de acceso HMP El momento ha llegado Surge desde la cuna de la nación La escala sonido gitano Esta es la trayectoria ejercida Por uno de los sonidos más importantes Que ha traspasado todas las fronteras en México Y los Estados Unidos Iniciando en el año de 1994 En Zacatelco, Tlaxcala Prepárense porque van a disfrutar Al totalmente diferente Los sonidos gitano A partir de este momento Prepárate a sentir A vibrar Gitano Y bailar con nuestro equipo de sonido Con un estilo propio Y por supuesto La mejor música Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Escucha el poder de su grandeza Ya que llevamos 20 años en el mundo sanidero Con el profesionalismo En la voz y locución Que tú ya conoces Ahora ha llegado el momento De que conozcas a los creadores Del sonido número uno En Tlaxcala Ellos son Los hermanos Moreno Barranco Sonido gitano Gitano Iniciamos Bueno pues ya estamos Ya estamos completamente listos Y bueno pues hoy para dar inicio A toda la banda que hoy